En 1939 nació un capricorniano que a través de su vida se impuso como misión hacer reír. Sus comienzos fueron en CX16 Radio Carve, en la revista infantil de Don Miguel Ángel Manzi. Sí, señores, estamos hablando de nuestro querido Eduardo D'Angelo. Su afición al cine fue lo que lo marcó definitivamente en su carrera profesional. Eduardo D'Angelo, humorista, actor e imitador, cuenta con el reconocimiento de argentinos y uruguayos. Hola, mi nombre es Eduardo D'Angelo. Soy el hombre del doblaje. ¡Que viene el hombre del doblaje! ¡Ay, el hombre del doblaje! ¡Estamos perdidos! ¡Señoro loco del doblaje, cuidado! ¡Nos va a doblar a todos! ¡Vámonos, disparemos! ¡El hombre del doblaje! ¡Ey viene! Se impuso con su labor individual como el hombre de las mil voces o el hombre del doblaje. Chicacho, yo sé que andan bien tus cositas. ¿Me puedes dar algo de comida para viaje? ¡Eh! Te puedo dar 200 toneladas de... lentejas. ¡Escucha, no pescamos nada! ¡Luna lenteja! ¡Marta lenteja! ¡Y al miércoles, lenteja! Su comienzo en la televisión coincide con el inicio de la televisión uruguaya en Saeta TV Canal 10 en 1962. Continuó con libretos de Los Lobisones, de Jorge y Daniel Sheck en Telecatablu. En 1989 llegó a actuar en la película La Eterna Sonrisa de New Jersey, junto al ganador de dos premios Oscar, Daniel Day-Lewis. En el mismo tiempo, las empresas no llevan ni pasos. Quiero decir, aparte de nada más, esto no es buena política de negocio. No, por supuesto no. Bueno, tú eres un manager de empresa. ¿Es necesario que tus empleados tengan sonido? No, no. Durante siete años, realizó su propio largometraje, El Tren de los Sueños, editando escenas de trenes de la cinematografía. ¡Me toco el pecho, que me quiero un pasapuero! ¡Manchabate en Sicilia y cagabate en contenente! ¡Qué lo so, ma! ¡Yo tengo paura de volar! ¡Qué lo so, ma! ¡Yo tengo paura de volar! Curiosamente, estuvo en los inicios de los tres canales privados, ya que también estuvo en Canal 4 con el éxito infantil Capitán Cañones. Ya instalado en su casa, Saeta TV Canal 10, junto a sus compañeros, conquistó la audiencia del horario central con De Calegrón. El teatro también le abrió sus puertas. Hoy quisimos vivir otra vez algo de la extensa carrera de un uruguayo que trascendió fronteras. ¡Eduardo Dánchez!